Primero muy contento por hacer récord nacional y me siento muy bien, estoy entrenando más que nunca, entrenando para el próximo mundial y tratando de hacer nuevas pasadas y hacer más marcas nuevas. Tú venías hace rato buscando este récord, porque es la prueba que mejor haces, aun cuando eres un overallista, pero figuras te resultan muy bien. ¿Qué hiciste diferente? ¿Entró una figura nueva? Cuéntanos algo, más detalles de esta pasada de récord. El anterior récord, que fue hace como dos semanas, también lo tenía yo y me entró, a mí me faltó un 6 y un back y ahora lo puedo hacer en este torneo, entonces ahí sumó más la pasada. Mati, ahora viene, se ha confirmado que Chile va a ser local en el campeonato mundial junior del 2023, me imagino que ese es un objetivo importante para ti. Sí, muy importante ese mundial acá de local en Chile, entonces muy feliz de estar acá. ¿A quién le dedica este récord? A mis papás, siempre a mis abuelos que con ellos empecé a esquiar y a mi entrenador.